Bueno, Matías, 100 días del gobierno del presidente Millet. Luces y sombras de estos primeros 100 días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, comunidad? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que hay una disociación muy importante entre lo que está ocurriendo desde el punto de vista financiero y lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Eso está muy marcado desde el punto de vista financiero. De hecho, el ministro de Economía es un ministro de Economía que conoce solamente de finanzas, no sabe de macro. Pero los economistas lo reconocen, incluso él. Él siempre habla de finanzas y no habla de la macro. Y hay una disociación muy grande. Uno ve que desde el punto de vista financiero hay una obsesión por parte del gobierno de resolver el déficit fiscal a como sea, no pagándole a los jubilados como ocurre. El principal ajuste no lo hizo la Carta. Lo hicieron los jubilados, pensionados, lo hicieron los trabajadores del Estado, lo hicieron todas las provincias y lo hizo la obra pública, no hay obra pública. Y además pisaron muchos pagos de energía que lo van a tener que hacer más adelante. Entonces vos tuviste un falso resultado fiscal positivo en enero y febrero. ¿Por qué es falso? Porque lo hiciste ajustando a sectores de una manera brutal y generando una recesión como pocas veces se vio en la historia argentina. Tirándole un misil a los salarios, los ingresos de los argentinos, porque los salarios después pegan la vuelta en el tiosco, en el almacén, en el súper. Si no hay compras, se frena absolutamente todo. Se frena absolutamente todo. Por ende, ese comercio tampoco va a tributar impuestos. Por supuesto. Entonces vas a tener una caída muy fuerte, muy marcada en los ingresos. Pero bueno, cumplió con su parte de decir voy a resolver el déficit fiscal. Lo resolvió rápido. La manera en la cual lo resolvió no coincide en absoluto. Le va a traer consecuencias y yo creo que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Estoy convencido de que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Pero bueno, él logró eso y como logró eso el mercado financiero lo festeja. Vos mirás bonos, acciones volando en la Argentina en valores que hace tres meses no lo imaginabas. Y por el otro lado, una economía que se te cae un 30% la industria pyme, que se te cae un 30% el comercio, el salario mínimo vital y móvil el más bajo de Latinoamérica y el más bajo del 2002, de la crisis del 2002, la pobreza en el orden del 50% la foto del último semestre. Hoy tenés una foto en el 65-70% de pobreza. Canasta básica tres veces lo que vale una jubilación mínima. Salarios promedios por debajo de la canasta básica de pobreza y de indigencia. Entonces te hacen una situación disparatada, realmente disparatada. Y yo siempre digo, lo económico y lo financiero en un punto se van a encontrar. ¿Lo financiero va a corregir para abajo o lo económico va a recuperar en forma de B como esperan? Bueno. El gobierno espera que se recupere lo económico. Sí, el gobierno espera que se recupere. Y según tu entender, ¿se recupera? ¿A qué le llamamos recuperación? Esa es la pregunta. Una recomposición del salario del trabajador. Eso va a ocurrir. Ajá. ¿Cuándo? Va a ir ocurriendo de a poco. Ahora, ¿esa recomposición va a recuperar el punto inicial? No. Va a tener una recomposición y va a seguir la inflación. Por más que ahora baje gradualmente, vos tuviste un 71% de inflación en tres meses. Y pará. Y festejan un 13.12. ¿Cómo festejan un 13.12? Es decir, cuando el último mes, previo a que mi ley gane, noviembre, porque la inflación de noviembre, ya tenés que tomarla como responsabilidad de mi ley, porque él ya había dicho todo lo que iba a hacer y el mercado se anticipa. La inflación de noviembre fue 12%. La anterior había sido 7%. Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos festejando? No tiene ningún tipo de sentido lo que festeja el gobierno en cuanto a la inflación. Va a ir gradualmente hasta que va a llegar a un punto en donde podés retomar impulso. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se te recontra atrasó. Tenés inflación en dólares. Los productos en Argentina valen más que en España, que en Francia, que en Estados Unidos, lo dice el ministro. Y cometió tres errores determinantes que demostraron que la teoría y los libros de mi ley fallaron. Por ejemplo. El primer error es, vos vamos a devaluar y la economía ya está tomando en su inmensa mayoría un tipo de cambio paralelo. ¿Qué pasó con... Siguieron subiendo los precios. Error de Prat-Gay en su momento, error en el 2016, error de mi ley ahora. Segundo. Como comete ese error, él dice, los precios se van a nivelar. ¿Por qué? Porque oferta y demanda van a terminar acomodando los precios. Eso ocurre solo en los mercados de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Muchos oferentes, muchos demandantes. Acá está concentrado. Hay cuatro tipos de mercado. Monopolio, oligopolio, monopsonio y competencia perfecta. Argentina tiene oligopolizado la mayoría de los mercados. El de alimento es uno. ¿Se dieron cuenta? Pocas empresas manejan la totalidad de la producción. Exactamente. El 70% del mercado manejan dos o tres empresas. Hay un estudio de Sbatela y Rapaport en el año 2010 que armaron un cuadro de la concentración económica de Argentina y tres empresas concentran el 80% de casi todos los mercados en Argentina. Bueno, la teoría de que la oferta y demanda resuelve los precios ocurrió. También falló. Y como falló esa, cometieron un tercer error, que para mí ya es una barbaridad, es una burrada, es abrir las importaciones de alimentos. ¿Por qué? Porque Argentina es productor mundial de alimentos. Y si vos tenés dólares en el Banco Central que escasean y que los necesitas para todo lo que es la producción industrial y las partes componentes y materias primas para la producción industrial, que los necesitas para los bienes que no producís, estás utilizando dólares para importar alimentos que sí producís. Primera burrada. Segunda, vos tenés en nuestra economía empresas pymes que producen alimento y empresas grandes que producen alimento. Con la importación de alimento vas a destruir a la pyme, porque la vas a destruir en serio, y vas a concentrar más el sector alimenticio en las tres, cuatro empresas que tienen espalda para bancársela. Por lo tanto, vas a hacer daño estructural en la economía. ¿Y esto no lo sabe? ¿O hay una mala lectura o hay una mala intención? Yo que te dije hace seis meses charlando un día ahí con respecto a mi ley. Yo te dije, mi ley no sabe de economía. Es clarísimo, cuando vos lo escuchás hablar, él sabe de teoría monetaria, que no es economía, es una rama de la economía. No sabe de economía y lo va demostrando, pasito a pasito lo va demostrando todo el tiempo, que el tipo no sabe de economía y va cometiendo un error detrás de otro y ahora empieza a darse cuenta de los errores que va cometiendo y sigue cometiendo errores.